¿Qué tal amigos? Aquí estamos, a punto de salir de Chilpacío, como es costumbre, siempre nos grabamos cuando estamos haciendo el punto de partida, aquí mi compa el camarón, viene bien desprendido, Campa Vitochín todos vamos listos a la ciudad de Cuernavaca, a la ciudad de la eterna primavera a ver qué nos espera, vamos a probar estos mezcalitos y esa cerveza artesanal que cuentan que está muy sabrosa, pero muy pegadora, así que, este es el pendiente amigos, no se vayan y bien amigos, venimos llegando aquí a la festival de la cerveza artesanal y del mezcal vamos a ver qué se requiere hola, ¿qué tal amigo? con un puesto de 15 pesos ¿y con ese puedes probar todos? todos puedes probar bueno, a los tres entonces a nosotros, el más grande ¿no? de los más grandotes camaradas ¿o qué? esto ya está, ya está empezando aquí, venimos llegando apenas, ya agarramos nuestra copita 15 varitos y podemos agarrar lo que queramos miren nada más, aquí el jardincito está de lujo y como pueden ver también, todo tipo de artesanía, sakira, hasta botanita, artesanal ¿qué es esto carnalito? es famoso serrano famoso serrano? a ver, déjame una probadita, carnal, se sabe mucho a la manita está muy bueno carnalito, eh exactamente, al lado tengo un poco de amendo y queso, por si no estás probando ¿ustedes dónde se están localizados carnal? en Querétaro, venimos de Querétaro ¿vienen desde Querétaro? exactamente, se metieron en Toluca hay un pedacito de quesito nada más bueno, yo creo que iba a ver nuevamente a través de la temática que bueno, que bueno ¿no? pues nosotros estamos promocionando el guerrero pero venimos a ver de cuáles hay aquí de este lado y pues de pasada probamos los demás ¿no? estamos muy ricos, muy ricos, la verdad esperamos que la gente los pueda buscar ahí en Querétaro, en Querétaro, estamos en el mero centro vamos a irnos a este lado de ahí aquí en la parte de este lado, tenemos nuestro banner por parte de este lado ¿ahí está tarde? no, hombre, sí, también, y todo lo que venimos buenas tardes amigos ¿de dónde es su mezcal amigo? Santiago Matatrán, Oaxaca ¿de Oaxaca? de Oaxaca está hecho con manos universitarias espadín, trabajado por universitarios abocado de lima y mandarina magia pura un abocadito de lima esta va a ser la primera vez que probemos un mezcal de Oaxaca el primer mezcal de Oaxaca que voy a probar de espadín, muy bien trabajado ¿de cuántos grados tendrá? 40 graditos, un abocadito de lima no es un sabor es un reto, gusto chico lo pruebas es el tiempo vamos a ver y esta déjenme decirles que esta es la medida exacta para degustar un mezcal porque no, no te vas a ahogar ni si te vas a sentirlo muy fuerte porque está, la verdad, está muy delicioso pero es de Oaxaca mandarina está muy rico muy bien amigos y aquí tenemos el maridangi perfecto para el mezcal tenemos sal de chapulín tenemos sal de gusano cacao puro cacao puro botana guajateña provolón hecho con nuestra mentira guajateña quesitos con un queso añejado como añejado no, la verdad está muy riquísimo también especial para la botanita con el mezcal especial aquí está la sal de chapulín y la de gusano ya de último nada más ¿en cuánto tienen su botella? 500 400 300 60 80 y un canadito que traigo por acá hoy se abre hoy se acaba eso es todo pues los felicito muchas gracias espero que nos visiten ¿de cuántos grados es? de 48 grados amanejamos en 48 grados de alcohol y tenemos diversos tipos de agaves tenemos agaves silvestres como el tempestante tobalá mexicano un ensamble que acaba de probar y el espadín les he acabado de probar el espadín también y el no tienen del jabalí ¿ustedes? jabalí no este es un maguey más o menos que he querido probar no lo he probado hasta la fecha pero he escuchado mucho no pues los felicito amigos muchas gracias ya de último como en cuanto tienen su botellita está en 450 la agave silvestre y 350 la de la agave espadín la grande agave silvestre es un poco más laborioso o sea es más difícil de conseguirlo es una y aparte también que tarda tu para durar la planta tarda un poco más a diferencia de un espadín pues muchas felicidades amigos chapulín o chocolate de margo como están amigos ¿de dónde son amigos? del estado de Guerrero oh sí pues somos paisanos también nosotros venimos de Guerrero ¿de qué parte es de Guerrero? de Tichla de Guerrero un anudo de Tichla de Tichla de Guerrero ¿no? pues qué buena onda ¿cómo se llama? mezcal mella mezcal mella ¿y qué nos pueden decir de su mezcal amigos? ¿cuántos grados tiene? ¿cuál es el más mejor? ¿cuál es el más chido? bueno el grado tiene 48 grados ajá el agave es espadín tenemos natural y tenemos crema ¿qué? tenemos de las dos de las dos tanto de crema como natural ¿quiere probar alguna? si me da una probadita del natural que tenga ajá también tenemos mezcal ahora a ver aquí tengo a mi representante ¿ya vio? sí ¿cómo te llamas amigo? me llamo Emilia ¿sabes un poquito de mezcal? un poquito sí eso eso qué bueno me da mucho gusto que le pase la herencia conocedora de hecho esta es nuestra esloga tradiciones y costumbres son parte de la familia son herencia de familia claro que sí claro que sí como de que no este es de pitanche de pitanche de chifancino pues somos vecinos ahora sí que ustedes están ¿pero lo que no? qué padre ¿no? sí la verdad y este es de 48 grados 48 grados sí ahora es un caído ¿es lo que usted lo debe escuchar de algún tipo de...? nosotros tenemos un videoblog que se llama el mero mero mezcalero nuestra temática es visitar las fiestas de los pueblitos como el martes pasado tipo muchas gracias y bueno hombre bien atendidos como se debe aquí ya sabe que en testa desgraciadamente no traemos las cadenas de los pazuchis pero ya más que sí pues muchísimas gracias vamos a seguir con su vuelta espero que nos visiten en nuestro videoblog y se suscriban sí mucho gusto hijo eh te suscribes al mero mero mezcalero gracias pues aquí estamos con otros paisanos esta es la primera vez que voy a encontrar a un representante de Azazahualco Guerrero pero he probado ese mezcal el verranquito donde sea pero nunca he tenido la dicha de conocer alguna persona que sepa de acá de Agave Cupriatra Agave Cupriatra a veces la mayoría a veces la mayoría de las veces pruebas un mezcal así bueno se sabe sabecito no te raspa ni nada pero eso me parece excelente canal este es de Puro Cupriatra entonces Puro Cupriatra tenemos que dejarnos mezcales de sabor maracuyata marito tamayka cuando es su fiesta en Azazahualco ¿cuándo es su fiesta en Azazahualco? ¿cuándo es su fiesta en Azazahualco? ¿cuándo es su fiesta en Azazahualco? buena pregunta igual y próximamente damos una vuelta ¿ustedes residen allá en Azazahualco? no, en Zilpancingo ahí tenemos la fábrica directamente donde lo estamos produciendo ¿tienes alguna tarjetita? para que te podamos visitar comentar allá a la comunidad y Gustavo ¿cómo te llamas? Francisco Francisco, mucho gusto hasta luego canalito de hay 10 grados tenemos desde 4.2 hasta 10.4 esta es la más ligera es una fiesta esta es la primera vez que voy a probar una cerveza artesanal yo soy aficionado del mezcal artesanal y pues me pregunto si la cerveza artesanal será diferente a la normal ¿verdad? ya se le pego un tragotote cabrón sabe tiene un saborcito chingón cada una se caracteriza por eso tiene diferentes sabores tenemos la cerveza artesanal esta cerveza ¿cuántos dijo que tenía? esta tiene 4.5 4.5 ¿cuánto cuesta una cerveza de esa? 50 50 pesos sí, sí, sí es que sí está más rica se siente más el sabor de la cebada más diferente la verdad nunca la había probado la primera vez que se fue a una cervecita y me parece excelente muchísimas gracias a ver denle a los camaradas aquí que se están secando tú ya la has probado tú ya tu tío también tenía la cerveza tú bro ya has probado la cerveza la primera vez a huevo si les guste ¿qué tal está bro? hola está bien frío a ver te chingón muchas gracias ¿dónde te pueden encontrar? en la página de Reina 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 escribirnos una reseña para que vean que también les gustó eso es todo carnalito pues muchas gracias ahí estamos tradicional delitzmo de Tehuantepec ¿de qué? delitzmo de Tehuantepec que es una rueda tradicional lleva jugo de limón puede nadar refresco de toronja hierbabuena con cara y salito abuano como me dijo que se llamaba chingorolo chingorolo elixir zapoteco para olvidar a tu ex a ver si te me olvidan denle la cazuela a mi camarada a ver a ver pruébalo camarón quiero grabarte muy bueno eh refrescante muy refrescante ya siento que la estoy olvidando borracha saludita pues y acá atrás Así está, así está perrón, ¿eh? Y ni se siente ni el mezcal, no se le siente que te fue. Pero a la ollita le ponemos al gusto, si les gusta bastante, lo prueban. ¿Qué te gusta? Le ponemos más. 60 pesos. Y ese mezcal, ¿de dónde es? De Oaxaca. ¿Quieren probar algún mezcalito? A ver, déjenme una probadita de mezcal. ¿Cómo les gusta? Fuertecito, reposado, de sabores. A mí me gusta el más alto grado que tenga, sí. Fuertecito. Pero bien poquitito nomás, pero que tenga mucho grado. Tenemos agaves silvestres. Andelece también. Tenemos arroqueño, jabalí, sierra negra, coyote. ¿Me podrían mostrarle jabalí? Nunca he probado ese jabalí, lo he escuchado bastante, pero nunca. Muy labroso también. Mira, aquí tiene todo, ¿eh? La botanita. Porque esa es como una folla. Para que esta mezcla se pudiera hacer el agave jabalítico que crece en 18 años. Entonces, no podemos mezclarlo. Sería un sacrilegio. Claro, claro. Oiga, qué buena información me está dando, ¿eh? ¿Ves? Vienen de Oaxaca. Sí, de Oaxaca. ¿Qué te dijo mi camarada? Que ahorita te hablaba, güey. Otra. A ver, carnal. Saludcita. Mezcal de jabalí, carnal. Sí, se llama la planta, pues no creas que es un jabalí. Así se llama el agave, carnal. Jabalí. Es la primera vez que voy a probar este, ¿eh? Lo he escuchado bastante. Ah, sabe bien rico, güey. ¿Cómo lo sentiste, Fernando? Ah, güey. No sé qué decir que aquí... Adoras, ¿sí? Está muy bien. La neta, sí, sí. El Coyote, el Arroqueño, el Trefextante. Tenemos Soldadito. Sierra Negra. Todos son diferentes tipos de agave. Y de Oaxaca, todos vienen de Oaxaca. Así les han probado alguna sal, pero ahorita les voy a dar a probar. A ver, le voy a probar. ¿Esta de qué es? Ese es el Totomote. Hoja de maíz. ¿Hoja de maíz, esta? Sal de jabalí, sal de chapulín, sal de jamaica, güey. Tragos coquetos, rosas mexicanas. Qué degustación estamos dando aquí, eh, nada más. Y miren cómo venden. ¿Cómo venden esto, eh? La salita y esto aquí los tienen aquí. ¿A dónde los pueden encontrar? ¿Tienen alguna página para que mi público pueda conseguir de ustedes? Ajá, sí, bueno, estamos en las redes como México de Tradiciones. Y hacemos entrega en cualquier estación del metro. Radicamos en la Ciudad de México, aunque somos mojoteños. De Valle Centrales de Oaxaca. El producto es de San Pedro Totolapa, municipio de Tacolula de Matamoros. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí estamos, eh. Me olvidó preguntarle, ¿en cuánto tiene sus mezcales? Los silvestres de 400. Son botellas de 375 mililitros por los que les contaba. Sobre si no, peñalas, escaleros. Ustedes saben, ¿cómo es silvestre? Claro, exacto, exacto. Son unas joyas. De hecho, ¿eso es lo que queremos hacer nosotros? Ahorita aparte lo tenemos a precio de producto, o sea, realmente está muy a buen precio. Tenemos de 250 a la de metro, de la de chico, de espadrino y de tapadrino. Tenemos la de 3 cuartos de a 300. Bueno, ya estamos, eh. ¿Ustedes de dónde nos visitan, amigas? Buenavista de Coya. Buenavista de Coya. Ah, por eso tienen el queso acá, ¿no? De Guerrero, ¿no? No, este queso está chido. Ese es el bueno. Para el mezcal, ¿no? Queso. Este es de Cicho y Oaxaca. Ahorita vamos a partir con vocaciones. Ah, no, pues sí. No, pues ya hemos probado el queso. La verdad, el mezcal no lo habíamos probado. Natural no tiene de casualidad. Mezcal natural. La florita, pañita, ya está en la botella que regalaron el consumidor. Y de verdad, vayan a probarlo. Eso está muy delicioso. Eso, pero ese es el que venden ustedes ahí en Buenavista de Coya, ¿verdad? Aquí era Buenavista, ¿verdad? Aquí la atrequecita y mezcalito. Saludcita. Este también es de Guerrero, este mezcalito. Muy rico, por cierto. De agave, es cupreata, me imagino, ¿no? De silvestre, pues, de silvestre. No lo siembran ahí en Buenavista de Coya, no siembran magueva. Bueno, pues. Muy rico su queso, muy recomendado. El mezcal de sabores también está bien, muy, muy rico. Este es... No, no, pues casi no me llevo mucho con el de sabores. Me llevo más con el natural, porque el de sabores luego como que... Sí. Muchísimas gracias, ¿no? De verdad, muy rico el queso y el mezcal. Ah, no, gracias. Luego me atrapeo con ese. ¿Cómo los pueden encontrar para que la gente quiera un mezcalito de aquí? Ah, este... Estamos en Facebook como creamos el mezcal. Y también tenemos el número telefónico 624-166-1679 y 727-103-4869. Bueno, pues ahí lo tienen, amigos. Ya saben, si quieren disfrutar de un buen... Viene así con todo y el llaverito, la botella. Qué bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Ya saben, amigos. Si quieren disfrutar de un excelente mezcal de sabores y un buen quesito. Llámenos a los números que les acaba de decir nuestra amiga. ¿Cómo se llama, amiga? Sí, Fari. Y... 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 Y Yesenia. Fari Yesenia, ahí las van a atender, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. A ver, carmito, ¿qué se trata esta bebida? Este, mira, se llama de sollado. Está hecha a base de cardamomo, concentrado de jamaica, jugo de arándano, romero. Mira, te muestro una. ¿De dónde son, carneto, ustedes? Nosotros traemos el mezcal de Matatlán, Oaxaca. Ah, de Oaxaca. Y esos preparados los aprendieron allá, ¿o? Es que no, son bebidas creadas por nuestro chef mixólogo. Mixólogo. Sí, exactamente, nada más son preparadas por nosotros. He conocido pocas, pocas bebidas con mezcal, nada más. La verdad, pocas, porque no cualquier bebida como que llévala. Sí, sí. Y se puede... Es el espadín joven. ¿Verdad? Es el que se presta para poder hacer la mixóloga. Claro, claro. Ya lo que es el quiche, la pechosa. ¿Cuál me recomiendas para probar algo que no esté tan dulce, que no esté tan dulce? Mira, si quieres prueba el desollado, que es una de nuestras bebidas más... El desollado. ...más bebidas. Es un sabor un poquito dulce. Tenemos también el sabor... Pero no se siente el mezcal, ¿eh? Sí, claro, claro. No se siente el sabor a mezcal fuerte, alcohol, nada, está excelente. Sí, sí. Mira, carnal, prueba este. Esa es la idea de que puedan... Prueba este. Es un preparado de mezcal, como si fuera una bebida de mezcal. Prueba la betuchina esta. ¿De qué es? Es esta base hecha de nuestro mezcal, este jugo de arándano, concentrado de jamaica, cardamomo y este romero. Me gustan. Bueno, me dicen, ¿qué les pareció? Sin perder la esencia del mezcal, que no sea un trago tan agresivo. Sí, sí, sí. ¿Te sientes muy rico, ah? Sí. Ajá. También tenemos un trago diferente, que este se llama alcolánico. Y el que me tomé yo, hace cuenta, te lo dan así en el antro, ¿no? Sí. Así como este. También lo servimos encantaritos para que sea tradicional. Así se ve chido, ¿ah? Vamos a robar una. Sí, claro. ¿Y no me podrías dar una pruebita de un natural que tengas, carnal? Sí. Vendo en la botella de un natural, ¿ah? De pechuga tengo el pich y tengo el de espadillo. ¿Tienes de pechuga? Sí, por favor. Píjate, déjame probar ese nunca, que ahora tampoco lo he probado. Ese se llama por las dos. Ese es espadillo. Fíjense que soy un piche mezcalero, pero jamás he probado el mezcal de pechuga. Ya he visto a varia gente que lo hace, que lo produce, que lo vende, pero nunca lo he probado. Ese es de ancho. Fíjense hasta dónde lo vengo a probar aquí en Morelos. Pues este de cómo, ¿de cuántos grados te dirá con este? Tiene 46. 96. Ese es espadillo igual, pero trae 36. O sea, tanto el de solísimamente es dulce. Este traigo nada más en la época de novia premando. Cuando precisamente se hacían con las ofrendas, con la fruta que salía de las ofrendas, con ese lo destilaba. Y principalmente le echaba una pechuga, ya sea de gallina, creo. Los dos trae de pavo. Hay gente que le echa de jabalí, de que le echa de abesta. Sí, sí. De varia, hasta de borrego, creo, ¿no? Ya hasta de borrego. Sí. Pues muchas gracias por la información, carnal. La verdad, el mezcal está muy rico. ¿A dónde los pueden encontrar a ustedes, amigo? Pues tenemos nuestra página que es y cómense. www.mezcaltote.com.mx O igual en redes sociales como mezcaltote con K. Mezcal Tote. Aquí le vamos a poner. A ver, mira, ¿de dónde nos traes este mezcalito, amiga, tú? Este mezcal es de la Sierra Mija de Oaxaca. Es un mezcal macerado. Nosotros extrañamos el jugo de la comida y lo dejamos reposar durante 12 días y es como salió nuestro producto. Este es de... Este es un mezcal de frambuesa. Está endulzado con miel de agave. Frambuesa. ¿Está endulzado con miel? Con miel de agave. Por lo tanto, a las personas que tienen enfermedades de diabetes o del azúcar, no les afecta en su salud. Qué bien, qué bien. Pues vamos a probar. De grosella se ve bien fresón. Uy, está bien rico. Ni parece que tenga alcohol. Este es un mezcal de maraquillá. No parece ni que tenga alcohol. La verdad que nosotros no somos de los de sabores, pero estos sabores que nos han dado ahorita nos están sorprendiendo. Bastante. Y a nosotros siempre nos gusta más el natural, ¿verdad? Pero no le recomiendo muchas veces el de sabores, pero así como dices tú, está excelente la manera que tú dices. Con la miel de agave, para que no le haga daño. Miel de agave. Miel de agave. Miel de agave. Muy rico este. Que ayuda a desintoxicar su cuerpo. Además que el mezcal por su colesterol. Sí, sí, no, pues. Ya de último, ¿en cuánto tienes tú la botellita de mezcal? Una botella le sale en 250 y ahorita tenemos una promoción que es de tres botellas por tiempo. ¿De los que sean? ¿De los que son? El sabor que usted elija y puede escoger entre cremas y mezcales. ¿De qué? Ese es de arándano. Me acuerdo también, esta vez se sabe como la del Garky Gallardo. También, no sé, es un amigo que tenemos. Tiene una botella, de hecho es un familiar de él. Y este, nos regaló así de mezcal de arándano y me dice que es la mejor porque es el dulce. ¿Qué tal? Está bien rico, ¿eh? Ya no sabemos ni de cuál probar. Mira, todavía no lo más. Estas son unas cremas, esta es una crema de café. Estas las utilizan mucho en la repostería, pero también son muy buenas acompañantes. Bueno, pues ya, ¿qué? Bueno, 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 bueno. Ya entrados. Ya entrados. Saludito, amigos. Aquí está el crew. Venimos hasta Puerto Raja, ¿no? Para disfrutar un buen mezcal. Ven que mejor que nada, se corre una feria de mezcal. Estos mezcales, bro, como que no se te hacen que son como para más freír gente fresca. Así que no le gusta sentir el alcohol. Sí, como más para a muchachas que casi no les gusta el natural. Este es, la verdad, muy recomendado a todas las seguidoras que le tienen miedo al mezcal. Pero bien, repito, mi hija, ¿eh? Aquí está. Este ya es el último de sabor. Pero fíjense nada más. Aquí las tamitas estarían felices con estas mezcalitas. Se ven, aparte de fresitas. Ah, de piñón. Piñón. Saludos, canados. Esto sigue. A ver cómo termina. Muy rico. Entonces queremos enseñar a la gente de todo México que el mezcal es la bebida más, la número uno, la más chida de todo el mundo. Y la más sana. ¿Sí o no? Es la más sana. ¿Usted les puede recomendar a mis seguidores? Están en el lugar ideal. A ver, dígame. Este mezcal, mezcal ciranda, es de agave silvestre. Agave cupreata. Endémico a la Sierra Madre del Sur. Lo traemos y lo procesamos en el cirándaro guerrero. Oh, qué bueno. Somos paisanos, entonces. Sí, por cierto, artesanal. Es cocido en hoyo de piso. Machacado a mano en cuecos de madera. Fermentado en cuero de vaca. Y esta clase, el artesanal, destilado en olla de barro con condensador de madera. Y este, este, veo que tiene 47 grados. Sí. Y es la primera vez que he probado uno de cuero, que está fermentado en cuero. Porque en tinas, en madera, en cuero nunca, camarada. ¿Qué pasó? Prueba este mezcalito. Este, lo fermentan, no lo fermentan en las tinas. En cuero de vaca. ¿Cuero? Ay, cabrón. Sí, tiene 47 grados. ¿Ese es Cupriata? Cupriata. Cupriata, ¿verdad? Ah, es de Mero, Mero. ¿Y son de Guerrero? Ah, mucho gusto. Nosotros somos de Chilpancingo. Nosotros venimos desde Chilpancingo, entonces, lo que más queremos. Ah, también hay Cupriata allá. Sí, bastante. Calusita. Está muy rico, la verdad. Sí. ¿Este es sal de gusano o qué? De chapulín. ¿Podemos probar tantito? A ver, vamos a echarle tantito aquí. Sal de chapulín con su norejita. Ya saben, como siempre, se le recomienda con una buena botanita el mezcalito. Muy rico, jefe. Ya de último, ¿en cuánto tiene la botella? En feria la tenemos en mil pesos. Precio mercado, mil quinientos. La de tres cuartos. La de doscientos cincuenta. Precio mercado, quinientos. En feria, cuatrocientos pesos. Qué buen precio, ¿eh? Así, así me gustaría a mí. A mí, eso es lo que nosotros queremos hacer. Y es un mezcal gourmet. Exactamente. Respetando los cánones. Claro. Eso, eso es lo que queremos hacer nosotros en nuestro canal. Que la gente pueda vender su mezcal original. Orgulloso, como sea. Lo veo que se siente orgulloso. Sí. Qué bueno. Y lo felicito, de verdad. Me da mucho gusto que sean, aparte de Guerrero también. Además. Que no cualquier empresario en Guerrero sobresale con el mezcal solo. Hay que decirlo, ¿no? Pero, pues muchas gracias. La verdad, está muy excelente el mezcal. Esperemos que los busquen. ¿A dónde los pueden encontrar entonces? En nuestra página. Ciranda ZG. Mezcal. Ciranda. Ciclaciclaciclacic.com Y entregamos a domicilio. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Pues ahí están, amigos. Ya saben. Si te les da curiosidad, probar este mezcalito que está bastante rico. Vayan y chequen la página. Ciranda, ¿no? Mezcal Ciranda ZG. Mezcal Ciranda ZG. Punto. Punto, co. Pues muchas gracias.